Iniciando secuencia de programación Probando campo de iluminación Activando campo visual Geolocalizando tona Logar Gile Fiesta del memo Analizando espectro sonoro Activando lado derecho Activando lado izquierdo Nueva finalizada Estableciendo conexión emocional masiva Palmas arriba en la mano Que un choque en que aquí llegó Que un choque en que aquí llegó Chie, 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 chie Y todo lo combino con la palma sería Chie, 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 chie Cumbia, cumbia Y lágrima por lágrima la pago 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 Recordando Saltando Y los cumbres con las panas arriba Y los cumbres con las panas arriba Panas arriba, la mano que choque Llevo que el bloque Llevo que el bloque Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré de ti Perdida me dejó Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realiza Eres culpable Por no sentirme amor Ahora querés llorar Pero ya está Y mallocos en azar Y la gota junto al bloque Lucho Y lágrima por lágrima la paga Por lo que hemos hecho Con mi corazón llorará Recordando Mi lágrima por lágrima la paga Con mi corazón llorará Recordando Llorarán Llorarán Recordándome Y lágrima por lágrima la paga Y lágrima por lágrima la paga Y lágrima por lágrima la paga Por lo que la asustó a mi corazón Llorarán Recordando Llorarán Llorarán Recordándome Llorarán Recordándome Y seguimos con las palmas arriba Porque esto recién comienza Los que toman por amor ¿Dónde están? Los quiero ver Dice Palmas arriba El bloque, el bloque El bloque, el bloque Eso Báilalo Porque esta tarde Mediojo se toma Se bebe Para olvidarte a ti Maldita pasturera ¿Se la sabes? Tus palabras quedaron en mí Nunca pensé que volvería a sufrir Me destrozaste el corazón De aquel día en que dijiste adiós Yo soy culpable también Y aunque te haya yo te descuide Nunca pensé que te podía perder Pero estoy solo como puedes ver Baila Pero es difícil Y es que tú me has enseñado a amar Y hoy por ti quiero brindar ¿Por qué? Porque sé que tú no volverás Y como dice A ver, a ver, a ver Yo hoy por ti tomaré Y lloraré a recordar Esas caricias que me dan Para respetar Me embriagaré para olvidar Yo hoy por ti tomaré Y lloraré a recordar Esas caricias que me dan Para respetar Me embriagaré para olvidar Baila Hay que ser tonto corazón Me pregunta qué es lo que pasó Hay que ser tonto corazón Llora y sufre por favor No, 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 no Todos los confiaron con las palmas arriba Todos los confiaron con las palmas arriba Arriba, arriba en las palmas Porque somos El bloque Completamente mío Para ti Para ti Y para ti también, mi amor Tus palabras quedaron de mí Nunca pensé que volveré a sufrir Me destrozaste el corazón De aquel día en que dijiste adiós Tú que soy culpable también Porque te olvidé Nunca pensé que te podías perder Y ahora sé solo como puedes ver Baila Pero es difícil de explicar Que es que tú me has enseñado a amar Yo hoy por ti quiero brindar Porque Porque sé que tú no volverás Y en esta calurosa tarde acá en Mayuco Que el traicionero que te hace sufrir A ti, bella mujer Se entere hoy día mismo Queda un hueón maticón Perdonando al mojón Y a ti Pobre hombre trabajador Esforzado Pa' que le cantemos A la que está facturando en estos momentos Porque ya no sufren, ya no sufren Las mujeres ya no sufren Las mujeres qué hacen Escucha allá en la casa Bien fuerte Dice Yo hoy por ti tomaré Bien Esas caricias que me tapas al despertar Vamos Y otra vez Yo hoy por ti tomaré Y lloraré al recordar Esas caricias que me dabas al despertar Me pegaré para un brindar Muy, muy, pero muy buenas tardes, Mayuco ¿Cómo estás? Vamos a escuchar Mayuco, ¿cómo estás? Esa es la energía Agradecido nuevamente por la oportunidad de estar celebrando este aniversario aquí en la fiesta del reto Agradecido por toda la gente y mi composición traídas para venir a vernos a nosotros Y a todos los artistas, por supuesto También mandar un saludo a la casa también A la gente que está viéndonos a través de la pantalla internacional A través de TN Llevarle un pedacito de Chile Para allá a Suecia Australia Canadá A los residentes de Miami también Y que escuchen una de las canciones más lindas del bloque ocho que es esta Dice Varios días han pasado para ti Muchos, muchos Cuatro meses después de ti por ti volvió mi alegría Son tus ojos, no sé bien si es tu sonrisa Pero es una de las dos la que conviva mis días Tómame la mano y vamos lejos Sé muy bien que nuestras almas se conoces de otro tiempo Tómame la mano y vamos lejos Antes que se acabe el mundo Ven y dame de tus besos ¿Será que por fin contigo seré feliz? ¿Será que te miro y sonrío porque estás aquí? ¿Será que por fin contigo seré feliz? ¿Será que te miro y sonrío porque estás aquí? ¿Será que por fin contigo seré feliz? ¿Será que por fin contigo seré feliz? ¿Será que por fin contigo seré feliz? No te vayas No te vayas No me dejes Que sin ti mi vida acaba Mi amor No te vayas No me dejes No me dejes No, nunca te vayas No te vayas No te vayas Muchas gracias Muchas gracias a cada uno de ustedes muchachos Los queremos de corazón Es la parte más romántica del bloqueocho Porque hay que decirlo Porque hay que decirlo El bloqueocho le canta el amor al sentimiento Ya hay una canción muy bonita Que a ti amigo que estás recién pololeando Te invito para que se la dediques a tu amada A tu amada Javier Cuando usted quiera Y lo que se la sepa en la gata junto al bloqueocho Sabes ¿Quién? Con certeza que te vas conmigo Más fuerte, vamos Que cuente todos los detalles Cual es lo que siente el corazón Ningún romántico ha inventado nuevas notas musicales Y puro bloqueocho Vuelo Cada vez que el viento juega con tu cuerpo Esta ilusión me tiene mucho, muy contento Te han dedicado mil canciones Pero esta la escribí con sentimiento Tengo un señal Y adorarte aunque me fuera Y escúchame muy bien chiquitina Y hoy soy feliz Y el mundo tiene que saber que es por tu amor Tu serrita es serenata el corazón Y tus figuras cuadras blancas que me motivan a ser pintor Que sí Claro que sí Y le doy bien la fuerza a toda esta pasión Y ya me siento como todo un ganador En un fragado tanto tiempo Y son tus ojos que respiran y me hacen dolor Mi amor Chiquitita Y de de Puerto natales Y de de Puerto natales Y de de Puerto natales Cómo suena Ese acordeon De mi compadre morró Y de mi compadre Morró Y hoy soy feliz Y el mundo tiene que saber que es por tu amor Tus derritas serenazan el corazón Y tus figuras cuadranglando que me motivan a ser pintor Mi amor, dime que sí Por favor, dime que sí, me derriba cuenta toda esta pasión Y ya me siento como todo Mi amor, en un tragado tanto tiempo y con tus ojos Llega a mí y me hace el dolor Mi amor, no Ay, chiquitita Tú eres mi amor Tú eres mi corazón Tú eres mi todo Tú eres, tú eres Tú eres mi passion Tú eres mi corazón Y esta tarde Yo quiero escuchar El Grito Bien Chileno, Mierda Palmas, palmas, palmas ¡Vamos! ¡Cumbia, cumbia! Palmas arriba, la mano que choque ¡Que aquí llegó! ¡El bloque y el bloque! ¡Que aquí llegó! ¡El bloque y el bloque! ¡Cumbia! Porque somos... ¡Guau! Yo quiero ver todas las manitos en el aire ¡Ey! 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 ¡Eso! Y ya no aguanto el dolor Fuiste tú la que olvidó Este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé Si tú decidiste Y no volvés Y solo sé Que moriré Intentando encontrar Una forma de seguir Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú que cambió mi existir Fuiste tú que me amó sin consuelo Fuiste tú la que me oí partir Traicionera, mentirosa ¿Qué pasó? Un, dos, tres La forma es otra vez La forma es otra vez La forma es otra vez Cumbia 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 Porque fuiste tú la que falló Porque somos Cumbia Ahora usted, por favor Si tú decidiste no volver Y solo sé Y solo sé Que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste, fuiste, fuiste Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú Que cambió mi existir Suavemos bailar acá Agachadito Fuiste tú que me amó sin consuelo Fuiste tú la que veo y partir Fuiste tú la que veo y partir Fuiste tú la que veo y partir Y la siguiente canción Ayer Ayer se cumplieron tres meses Que se nos fue la Darling Fanática del bloque 8 Ella nos seguía para todos lados Tres meses cumplió ayer Aquí están las familias Y esta canción es cantada Difícil olvidarte ¿Qué? La cantamos Unión puesta ¿Qué? No sé vos que tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Cumbia Ya no sé simular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va Que se escucha cuando dice Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y la palma es arriba Que no ve Y la palma es arriba Que no ve Cumbia, 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 cumbia Para Darling Con mucho cariño Dice Apuro qué Apuro qué Apuro lo que hoy Darling por siempre Por siempre Darling Tengo mis ojos cuando bailes Si a ti me gustas en el aire Fue suficiente para convencerme de que así te va Te buscaré que yo soy muy loco Debo botas a abrazar Cómo te explico que no se olvida Y ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Si algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va Y no se va Tu recuerdo, tu recuerdo Orlando Darling Por siempre nuestros corazones Que se escucha hasta arriba Dice Espaldas arriba La mano que choque Que aquí llevó El bloque, el bloque Que aquí llevó Muy bien Es el momento que todos y todas ustedes Caten esta hermosa canción Hagámoslo por Darling Que suene bien bonito Que se escuche allá arriba Hasta allá arriba Hasta allá arriba Y la hacemos juntos Que se escuche De pana, de pana Ay, cuando usted quiera Voy a bajar, voy a bajar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no sé disimular Tu recuerdo no No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver ¿Cómo? ¿Cómo? Tu recuerdo no No se va No se va No se va Quédate otra vez Bien Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Y los aplausos para todos Y todas ustedes Bendiciones Bendiciones para todos Para todos Bendiciones Cariño Por Darling ¿Cómo me subes? ¿Cómo me subes? ¿Cómo me subes ahora? Chucho Ven, ven, ven Hoy, siente mal el livianito Palmas arriba, 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 las palmas, mayotos Lo conoce MC Bidi Palmas arriba, las manos que choquen Que aquí llegó el bloque, el bloque. Que aquí llegó el bloque. ¿Cuál más arriba? El Viri, el Viri y el bloque. ¿Cómo? Eres la vida que pretendo ser. Despertar junto a ti, yo quiero poder. Para enfrentar en mi camino las metas. Pa' mí tu compañía es la perfecta. Yo, contra toda felicidad, yo quiero poder. Yo en tu mano cada día dibujaré. En mi camino risas perfectas. Que llenan mis niños en tu belleza. Yeah! Eres mi lugar y mi norte. Camino tras tus huellas a donde vas. Quitaste de color horizonte. Por eso yo te sigo, dime a dónde. Eres mi lugar y mi norte. Camino tras tus huellas a donde vas. Quitaste de color horizonte. Por eso yo te sigo, dime a dónde. ¡Sí! ¡Buro qué! ¡Ya es puro qué! ¡Apuro qué! ¡Apuro qué! ¡Apuro bloque ocho! ¡Bien! ¡El más grande, el más grande! ¡MCB! ¡Guau! ¡Básalo, Viri! ¡Básalo, Viri! ¡Ajá! ¡Es el bloque ocho! ¡Bien! 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 ¿Tan bien o no? ¿Tan cansados? ¿Hace calor? ¡Bien! ¡Bien! Arrópazos! Hola a todos y todas. Esperemos que la estén pasando muy bien. Quisiera invitarnos en este momento a que me acompañen en esta parte. Levantando las manos y haciendo palmas a la cuenta del . Un, dos, tres, cuatro… ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Todos los cumbieron con las palas arriba Chau, 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 palas arriba Chau, 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 palas arriba Chau, chau, chau Toque, 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 toque Dale, queco, dale, queco Dale, queco Dale, mati, mati, mati Toque, toque, mati Todos los cumbieron con las palas arriba Vamos, vamos, vamos Lo nuevo del bloque 8 sonando completamente en vivo aquí en Mallorco ¿Dónde están los que viven sin cumbia, los que no pueden vivir sin cumbia? ¡Como! Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos destapando la botella Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos agitando la bolera ¡Cumbia! Esto se baila despacito para abajo Y calentito va subiendo sin relajo Los cumbieras y las cumbieras ya lo entienden Solo prende y quede pega aquí tu mente Esto se baila despacito para abajo Y calentito va subiendo sin relajo Los cumbieras y las cumbieras ya lo entienden Solo prende y quede pega aquí tu mente ¿Y cómo se puede vivir sin cumbia? Me quiero morir ¡Como! Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos destapando la botella Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos agitando la bolera ¡Cumbia! 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 Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos destapando la botella Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos agitando la bolera ¡Cumbia! Soria de mi cumbia nunca para de moverte Pala mi cumbia solo es cosa de atreverte Le damos el corte de la cumbiera para la gente Darme sin miedo unmencito por amanecerte ¿Cómo? Se puede vivir sin cumbia ¡Cumbia! ¡Me quiero morir! ¡Guau! Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parranderos destapando la botella Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera Quiero ver los borrachos parrateros agitando la bolera Palmas arriba, las manos que choquen, que aquí llegó Que aquí llegó Eso Todos los cumbieros con las palmas arriba Todas las cumbieras con las palmas arriba Arriba, arriba en la palma, en el mayoto Y los nuevos del bloqueo Quiero ver Todos los manitos ven arriba Todas las manitos ven arriba haciendo así Todas las manitos ven arriba Todas las manitos ven arriba haciendo así Y toda la mano arriba La mano arriba queremos ver Y toda la mano arriba La mano arriba queremos ver Y eso Y toda la mano arriba La mano arriba queremos ver Y nos fuimos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mi quete Porque ahora el que no salta, el que no salta es policía ¡Saltando! Porque fuimos, porque somos, y seremos de corazón Cumbia, merca y el bloqueo, yo, mamita Tres, dos, uno, saltando Para toda la Florida, el 25 en la Florida, con mucho cariño Cumbia, 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 goza a lo largo ¿Cuál dice que está en México también? ¿Cómo dice mi sangre? Y me da vuelta en la cabeza, lo quiero ir tomando Me estoy descontrolando, me quiero rescatar Y ya no sé qué es lo que hablo, ya no sé qué están hablando Solo quiero seguir vacilando, pero no doy más Y cuatro botellas de ron, quince pinceles y un cartón Me dejaron así todos locos, no sé ni quién soy Y los parros que fumé, que estaban tan buenos Que solo empeoré, casi ni me acuerdo quién está a mi lado ¡Piso de polé! ¡Saltando! Toque, 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 toque Porque somos Blanca, quiero soltarte el pedo Quiero sentir tu cuerpo a empezar de cero y te lo sé ¡Aire del alcohol ya vaya muriendo! Quiero revivirte, quiero sentir, quiero aspirar a ser muy feliz Y para seguir tomando sin miedo a morir Blanca, quiero soltarte el pelo, sentir tu cuerpo a empezar de cero y te lo sé ¡Aire del alcohol ya vaya muriendo, quiero revivirte, quiero sentir, quiero aspirar a ser muy feliz Y para seguir tomando sin miedo a morir Blanca, quiero soltarte el pelo, sentir tu cuerpo a empezar de cero ¡Aire del alcohol ya vaya muriendo! Blanca, quiero revivirte, quiero sentir, quiero aspirar a ser muy feliz Y para seguir tomando sin miedo a morir ¡Estamos muy felices! ¡Oye! ¡Que bajen la chela! ¡No sean abusadores! ¡Bajen la chela, cabros! ¡Si ya huevan por la pulsera, ahora bajen la chela! ¡Oye! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene, lo que viene! ¡Ay! No, oye, oye, no, espérate No, de verdad, muchas gracias a Fiedere Memo Por el trato tan rico que nos dan a los artistas, a nuestras familias ¡Oye! Y no es irónico ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¿Dónde están los borrachos y locos de esta tarde? ¿Dónde están las borrachas y locas de esta tarde? ¡Sed! ¿Quién tiene sed? ¡Sed! ¡Sed! ¡Tenemos sed! ¡Sed! ¡Como! ¡Tenemos sed! ¡Se! 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 ¡Tenemos sed! ¡Borracho y locos! Bebiendo tequila de un poco Me ilusionaste a mí, solo me hiciste sufrir Yo contando las horas y más te demoras mi corazón ¡¡Saltando! ¡Borracho y locos! Me ilusionaste a mí, solo me hiciste sufrir Yo cortando las horas y más te demoras, mi corazón llora Y me paso las horas, cada paso miro al reloj Y me sigo preguntando por culpa de lo que sucedió Si dice que es culpable, tal vez fui yo, pero no, pero no Fuiste tú quien falló Que me dejaste, muy solo, sufriendo, llorando por tu amor Yo te loca, dime por qué me dejaste botón, tirado, sufriendo No pensaste a mí, no me hiciste yo, cuando tú me salí, no me hiciste Vete a la tope, lo que pasó, y que te fuiste con un nuevo amor Que a mí me dejaste, me dejaste borracho y loco, me dejaste borracho y loco Perdiendo tu estilo un poco, sigo aquí sufriendo solo Me ilusionaste a mí, solo me hiciste sufrir Yo cortando las horas y más te demoras, mi corazón llora, sufriendo mil horas Por el bloqueo ocho, veintiuno, sandunguero, lo que es fin del mundo ¿Cómo? Diamond Flow Latino con las palmas arriba ¿Cómo? Latino con las palmas arriba Palmas arriba, la mano que choque Dime cómo hago por olvidarme de tus besos, es tu cuerpo que me tiene preso Te llamo y tú me apagas el celular, es tu carita la que no puedo olvidar Por más que te busco me ignora, tú me mientes diciendo que no estás sola Borracho pasan las horas y tus recuerdos me han perdido Yo te loca, dime por qué me dejaste botón, tirado, sufriendo No pensaste en el daño que has hecho, pasó a tu mujer, trae a todo el mundo Lo que pasó, que te ofrecemos un nuevo amor Yo a mí me dejaste, me dejaste donde te marchaste ¡Cómo! Borracho y loco, me dejaste borracho y loco Bebiéndote y quila un poco, sigo aquí sufriendo solo Me ilusionaste a mí, solo me hiciste sufrir Yo contando las horas y más que demoras, mi corazón llora Borracho y loco, me dejaste borracho y loco Bebiéndote y quila un poco, sigo aquí sufriendo solo Me ilusionaste a mí, solo me hiciste sufrir Yo contando las horas y más que demoras, mi corazón llora Siento mil horas por ti Muchas gracias, fíjate el bebo Ok, ok Es el momento de sacarse la polera El polero Y la pensamos en guitarra haciendo así La pensamos en guitarra haciendo así Se, se, tenemos Se, se, se Mucha se, se, se Tenemos Cumbieron, 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 cumbieron Arriba agitando la polera Soltero, soltero Arriba agitando la polera Todos los poleras en el aire Todos los poleras en el aire Todos los poleras en el aire Porque el morrón está tocando La gente está saltando Un, dos, tres ¡Saltando! 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 ¡Báilalo! Y pa' dónde vamos Más de ser, sí Y pa' dónde vamos Los carros cumbieron, la cada cumbieron No aguantan el calor Se sacan la polera Se toman una pincel y bailan con cualquiera En el tabier cumbieron Los carros cumbieron, la cada cumbieron No aguantan el calor Se toman una pincel y bailan con cualquiera En el tabier cumbieron Cumbieron Un, dos, tres Báilalo, báilalo Para ti, mi amor ¡Salud! Eso, eso Baila mi niña Eso, eso Baila mi niño Como eso El infestino, cha Ya quita la polera ¡Esa! Ya quita la polera ¡Esa! Ya quita la polera ¡Esa! Ya quita la polera Y ya pita la polera en esta fiesta cumpliera Y el que no salga, y el que no salga es Paco Felizario, lo bloqueo, tres años compañero Eso, eso, baila mi niña, eso, eso, baila mi niño Eso, eso Y porque yo la quito de corazón No me avergüenza ser cubiero Y porque yo la quito de corazón No me avergüenza ser cubiero Ustedes Y porque yo ¿Cómo? 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 No me avergüenza ser cubiero Y porque yo la quito de corazón No me avergüenza ser cubiero No me avergüenza ser cubiero Y ya quita la polera Yeah ¡Pesa! Y ya quita la polera Y ya quita la polera En esta fiesta cumpliera Y aquí está la bolera Y aquí está la bolera Y aquí está la bolera En esta fiesta tú quieras ¡Saltándole! ¡Aprívense! ¡Aprívense! Porque fuimos Porque somos Y seremos ¡Una vez más! ¡Es bloque de ocho! ¡Baila, cumbia, mario, cojo! ¿Qué se siente? La gente se pone caliente Vale a vacilón Sale su puta Vimpió la supa Que se evita el vino y el cardón ¡Sáquense un alfino Y algo palmajón Si pasan por la potina No se olviden del licor Traigan más cerveza ¡Cerveza! Que vamos a tomar ¡Toma! Esta casa es nuestra Y hoy la vamos a vacilar ¡Como! 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 Saca la casa, Balmambo Que esta noche andamos gozando Saca la casa, Balmambo Saca la casa, Balmambo Y saca la casa, Balmambo Que esta noche andamos gozando Saca la casa, Balmambo Saca la casa, Balmambo Hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Cumbia Cumbia, 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 cumbia C, 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 tenemos C, 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 mucha C ¡Gracia! Manos arriba que queremos tomar, esta casa es nuestra y hoy la vamos a vacilar. Aquí, Mayoco, que te escuche todo, Chile. Saca la casa pa'l mambo, que esta noche andamos gozando. Y saca la casa pa'l mambo, que esta noche andamos gozando. Se escuchó despacio, otra vez. Saca la casa pa'l mambo, que esta noche andamos gozando. Vamos gozando. Una más, una más. Y saca la casa pa'l mambo, que esta noche andamos gozando. Saca la casa pa'l mambo, saca la casa pa'l mambo. Hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir. ¿Apuro qué? ¿Apuro qué? ¿Apuro bloqueo yo? ¡Ajá! ¡El mundo lo estamos diciendo! ¡Somos simplemente el bloqueo ocho! ¡Ajá! ¡Muchas gracias, bendiciones, los queremos de gratis! Mandar un saludo a toda la gente que está viendo atrás de la pantalla. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Muchas gracias, nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao, chao!